Bueno, pues hoy os traigo tres Pokémon con los tipos completamente equivocados o que bajo mi punto de vista deberían tener otro segundo tip. Y empezamos por el Pokémon Bicho, Volador, Scyther. Que sí, obviamente no le voy a quitar el tipo bicho, no. Es un insecto, tiene que ser tipo bicho, pero yo le quitaría el tipo volador. Que sí, que tiene dos alas ahí atrás, pero bueno, no puede aprender ni el movimiento vuelo. Es un caso parecido al de Beedrill, no, que tampoco es tipo volador. Pues ¿por qué Scyther? Aparte así, le quitaríamos el x4 que tiene la roca. El segundo de ellos es Palkia, que ya sabéis que es un Pokémon dragón agua. Pero el agua, ¿por qué? Si es el guardián del tiempo. Quiero decir, le quedaría muchísimo mejor otro tipo, como el tipo psíquico. Y para terminar, vamos con uno de los mejores Pokémon de las últimas generaciones. Y ese es Ursaluna Bloodmon. Que tiene los mismos dos tipos que el Ursaluna normal, tipo tierra normal. Y vale, en el Ursaluna normal lo puedo entender que sea tipo normal, pero es que en este Ursaluna no. Hace referencia a la luna, a la luna carmesí, es que le quedaría muchísimo mejor el tipo siniestro.